Hola, continuamos entonces con nuestro bloque, con nuestra querida invitada, Nasa Sciola, es la que se pronuncia, es del Centro de Estudiantes de Sociales UBA, Sexo es la... Se pueden reír ahora. No, pero en serio es el sexo. Es que si no le presentaba a Fede Viste ni íbamos a poder. Vamos a conversar hoy, o sea en este momento, sobre la situación un poco de las universidades, la educación superior, las universidades públicas, pero antes de comenzar eso, me recordé que habíamos leído una noticia que justo hoy el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que presentan un proyecto de ley para condonar las deudas que tienen los universitarios y universitarias en Chile, porque justamente en Chile las universidades no son públicas o no hay un acceso como derecho, digamos, a la educación superior. Y bueno, en contrapartida a eso, tenemos un gobierno acá en Argentina que quiere retroceder en cuanto a derechos históricos conquistados, que tiene que ver con la educación superior y la universidad pública. Así es, porque como decís bien, Fede, bueno, bienvenida a Nasa, aparte de River, no lo dijiste, debe ser porque él es de River, no sé qué le pasó, se olvidó. Bueno, acá quedamos una mesa de gallinas fuertes. Sí, fuerte, por favor. La próxima, una foto con la camiseta, por favor. No, felicitarte porque también asumieron también las elecciones ahora, fueron las elecciones de los centros estudiantes, una mujer también, nuevamente hay que decirlo, el feminismo levantando las banderas de que nosotras también seamos dirigentes en los espacios que nos corresponden también por derecho, donde seguramente, no me dejarán mentir y capaz pregunto también, la mayor cantidad de compañeros en la universidad somos mujeres, poblacionalmente, así que me parece muy interesante que podamos recuperar esos roles, ¿no? Donde si la mayoría somos mujeres, ¿cómo puede ser que no seamos las que conduzcamos? Ironías, ironías y contradicciones en la dirigencia. Pero trayendo esto que decía Fede, me parece interesante que sí, que pensar el arancelamiento universitario en Chile, justamente con una ley de financiamiento contra una ley de veto al financiamiento, ¿no? En un gobierno que también tiene sus contradicciones, el gobierno de Boric en último tramo no había tenido una avanzada en derechos a la población juvenil, al estudiantado, siendo que él viene de ese sector y que se reivindica de venir de ese sector. Y bueno, me parece interesante como para pensar y para seguir conversando que justamente se tomen estos dos hechos en contrapartida. no me quiero distraer mucho porque sé que los tiempos de nuestra compañera son cortos, porque nos dijo, un ratito voy. Pero bueno, nada, están con muchas responsabilidades de cara a lo que se viene mañana, que justamente hoy al inicio del programa lo mencionábamos, es la movilización a congreso, que va a estar concentrando gente desde las 10 de la mañana más o menos, para poder revertir el veto y para poder justamente respaldar la necesidad de que haya una ley de financiamiento universitaria porque el estudiantado la necesita y porque no solamente el estudiantado, toda la comunidad educativa que permite el acceso a la educación pública gratuita y de calidad y a la permanencia educativa, porque eso es algo que hay que discutir también, no solamente poder ir, sino permanecer dentro del establecimiento, con los costos de la vida estudiantil, bueno, es una discusión súper interesante que venimos sosteniendo en este programa, la cual respaldamos, acompañamos y que por eso mañana estaremos en la plaza y hoy estamos aquí con Nasa. Bueno, primero hola. Buenas, ¿cómo están? ¿todo bien? Porque no te dejamos ni decir bocado. No, está bien, está bien. Como los tiempos eran así... Apretados. No, bueno, primero gracias por la invitación. Un poco con esto que traían de la situación de las universidades y demás y de por qué es importante la aprobación de la ley, para nosotros ahí hay un par de cosas primero a mencionar que es, lógicamente nosotros no somos tontos y sabemos que la situación de financiamiento de las universidades viene con problemas históricos, digo, los problemas de financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades del país, las universidades más grandes, las universidades y facultades que tienen gastos de funcionamiento más altos y etcétera, siempre tuvo problemas de precariedad porque, digo, venimos con un atraso en el financiamiento como producto de las políticas del 90 incluso en nuestro país y que esa situación sí se pudo subsanar en algunos momentos de mayor bonanza para nuestro país, pero que igual deja saldos negativos por completo en el conjunto de la comunidad educativa, pero que sin embargo obviamente somos conscientes de que hoy estamos atravesando un momento muchísimo peor, que tiene que ver quizás algo más parecido a lo que pasó en 2016 con el 0% de aumento a las universidades o ya con el 2018 y demás durante el gobierno de Macri, pero sí que hoy nos encontramos con una situación de extrema precariedad, de extrema baja en el presupuesto de las universidades, también de los salarios docentes, digo, arrancamos el año con las facultades teniendo que apagar sus luces, apagando sus calefacciones y etcétera, pero porque realmente no había forma de sostener una cursada con los presupuestos congelados desde hace dos años y con una liberación de las tarifas y etcétera, y en ese contexto se dio la marcha del 23 de abril donde se conquistaron partidas presupuestarias para las universidades, pero solamente para lo que tenía que ver con los gastos de funcionamiento, que nosotros bien sabemos que las universidades no son edificios vacíos y que falta todo lo otro, que representan el 90% en realidad casi del total del dinero que necesitan las universidades para funcionar, que son los salarios docentes y no docentes, que no tiene que ver solo con el docente que te da clases, sino con el no docente que te carga la nota en el sistema y etcétera, de quien publica las aulas en una página y así sucesivamente, y eso hoy por hoy son salarios que vienen atrasados casi con 40 puntos de pérdida de su salario real, que es, o sea, si antes tenías, te podías comprar 100 leches, hoy te podés comprar 60, como es una pérdida, lo dije bien, ¿no? Sí. Es una pérdida del salario real atroz, que sigue escalando y que en esa clave nosotros estamos genuinamente preocupados porque realmente no hay forma de sostener una cursada digna así tengas todas las luces prendidas con docentes que están cobrando por debajo de la línea de pobreza. Digo, hoy un docente con medición semi-exclusiva, con un par de años de antigüedad, no está superando los 500.000, 600.000 pesos, y es una persona que tiene que tener 40 trabajos para vivir, que no llega a corregirte los parciales en tiempo y forma, que da las clases como puede, que viaja para dar clases de una facultad a otra, con un transporte que sale 800 pesos el subte, y así sucesivamente. Entonces, para nosotras la problemática de los salarios docentes y no docentes es fundamental en lo que tiene que ver con la discusión sobre la comunidad educativa. Y ahí agrego un poco más, que es, si bien la Universidad de Buenos Aires y algunas universidades más sí lograron conquistar gastos de funcionamiento después de la marcha del 23 de abril, no es la situación que se da en todas las universidades nacionales del país. Y eso también cabe mencionar porque hay universidades que todavía siguen pidiendo partidas presupuestarias para el funcionamiento en sí mismo. Entonces, ahí sí la situación es doblemente complicada. Y eso, como un contexto muy acuciante de su base total de las instituciones educativas. Sí, totalmente. Ahí quería reafirmar esto último porque me parece primero que la cuestión federal y la cuestión de permanencia en la institución no requiere solamente que puedas apretar un botón y prender la luz. Que fue una de las primeras campañas que salió mediáticas de la UAD. Y bueno, se dieron cuenta que la universidad dejó de funcionar cuando ya no podíamos prender ni la luz. Entonces, en ese sentido, y la cuestión federal por el otro lado, como si solamente fueran las universidades de Capital Federal o del Gran Buenos Aires las universidades que están faltas de presupuesto, como si fuera casi una discusión internista de la política, de la politiquería, de algunos gobiernos, algunos gobernantes, y no responde directamente a los intereses del estudiantado y de la comunidad educativa, que muy bien relatas. Y me parece interesante que el estudiantado esté teniendo este planteo también de más allá de la situación de las becas, de la situación de los comedores, de la falta de financiamiento del boleto y demás. Sino que se esté pensando justamente, bueno, es el salario, no docente y docente, el que también puede impedir y ver esa articulación más allá de las situaciones particulares y pensar esa multisectorialidad. Ahí agrego un chiquito, dos cosas. La primera es, ahí hay una cosa que también viene pasando mucho y que nosotros venimos trabajando mucho, como romper esa cosa del sentido común de que los estudiantes también a veces son trabajadores no docentes de otras universidades, por ejemplo, que eso pasa muchísimo. Entonces, tenemos compañeros que a la vez quedan a pelea en su facultad, como estudiantes, para bancar a sus no docentes, en realidad también embandenan esa bandera con su propio salario, que trabajan en una universidad nacional hasta las 7 de la tarde y después se van a cursar. Y así también, digo, hay investigadores y alumnos, investigadores, que sostienen un curso con una beca de investigación, que tampoco fueron asignadas esas partidas. Como pasa mucho eso también de situaciones, como me digo, en los grises, que no es, bueno, yo soy un docente concursado de 20 años que no tengo mi salario como corresponde, sino también otras situaciones que también ameritan sí pensar, bueno, cuál es la relación entre los diferentes claustros, porque efectivamente hay una conexión que no son como compartimentos estancos, sino que en realidad el sujeto va un poco mezclado entre ambos claustros y ambas denominaciones. Claro, y justamente ante esta situación que nos describís, un poco en líneas generales si puedes comentarnos qué implica la ley de financiamiento universitario, educativo, y también de alguna u otra manera en qué impacta este veto que hizo el presidente Emile con respecto a la ley aprobada por el Congreso. La ley de financiamiento universitario no es una ley muy complicada, la verdad, como bueno, sí hemos visto que en otros momentos de nuestro país se han debatido leyes que son muy puntillosas, que me había que discutir, muy en fin a todo. La realidad de la ley de financiamiento universitario es que lo que plantea es que se puedan ajustar tanto los gastos de funcionamiento como los salarios docentes y no docentes al índice de inflación, que se puedan actualizar, creo que unos son bimestralmente y el otro es mensualmente, una cosa así, no me acuerdo la cosa más chica. La realidad es que la ley de financiamiento universitario representa en su implementación menos de un 0,1% del presupuesto, es menos de menos de medio punto del presupuesto de nuestro país. Entonces ahí un poco lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿qué implica para nosotros una ley de financiamiento universitario? Primero tiene que ver con, sí, bueno, poder recuperar los 40 puntos, casi 50 puntos de pérdida del salario real de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Eso en primer lugar como cuestión primordial, porque digo, eso la gente no tiene para llegar a fin de mes, no tiene para comer. Pero en un segundo lugar sí pensar, bueno, ¿cuál es un punto mínimo de referencia sobre el cual uno pueda salir a disputar mejores condiciones laborales y mejores condiciones para pensar en una reforma educativa progresiva, etcétera, 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 y en qué modelo de universidad estamos pensando? Porque, digo, sin un, ¿cómo se dice? Como un consenso mínimo sobre cuánto más o menos tiene que ganar un docente, que no es una locura decir, bueno, si aumenta la comida, que aumente el salario, no podemos discutir otra cosa. Entonces para nosotros también lo que se está poniendo en juego ahí no tiene que ver solo con el financiamiento de la universidad, porque además de aprobarse esta ley, digo, el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo para el 2025, tiene un recorte de no sé cuántos puntos en lo que se destina a la educación. Entonces, aún así, si estuviese aprobada la ley, la plata que se va a destinar a la educación es mucho menor. Y ahí para nosotros sí es muy importante pensar que la ley como cumple dos funciones, sí está de, bueno, tener un piso mínimo sobre el cual discutir los valores docentes y el presupuesto para gasto de funcionamiento de la universidad, pero también, bueno, cuáles son las condiciones objetivas y materiales con las que nosotros vamos a salir a dar una disputa política en las calles contra un gobierno que nos quiere destruidos, que nos quiere golpeados, que nos quiere desarticulados. Y ahí sí para nosotros es muy importante que no sea detrás de esta ley, que esta ley se apruebe, porque tiene que ver con una demostración del movimiento estudiantil de que la educación en este país, como dice el cantito, no se vende y se defiende, pero porque es la educación del pueblo, es la educación de los pibes y pibas como vos, como yo, que estamos acá sentados, la educación del hijo de tu vecina y la educación del hijo de un juez. Y para nosotros en ese contexto, que esta ley y este avance regresivo sobre nuestra universidad pase sin pena ni gloria, es un contexto regresivo para el conjunto del campo popular. Digo, si nosotros dejamos pasar esta ley, pasa cualquier otra ley. Digo, hoy por hoy la universidad pública es la institución con más legitimidad en el conjunto de la población, digo, hay estudios, análisis que alcanza un 60, 70%, 80% de legitimidad. Digo, si la universidad, la institución más legítima de nuestro país no puede detener el avance regresivo sobre una ley que implica menos de un punto del presupuesto, bueno, ¿qué queda para los otros sectores en lucha? Digo, ¿qué queda para los movimientos sociales? ¿Qué queda para los trabajadores de la economía popular? Hoy hubo una nueva racia en 11, por ejemplo. Si nosotros como comunidad educativa, que sacamos más de un palo de gente a la calle, no podemos hacer que se apruebe esa ley, ¿qué queda para el resto de los sectores? Y para nosotros sí, ahí también se juega una partida que tiene que ver con, bueno, el primer gran no al gobierno de mi ley, en un contexto en donde vamos 10 meses de gobierno y el tipo avanzó, sobre todo, sin precedentes, como al año 3 de Macri. O sea, digo, hay como un nivel de saña, un nivel de ensañamiento con el movimiento popular que no se veía en los últimos años, incluso, digo, uno como militante se dice, bueno, esto se parece al macrismo, se parece al 2001, se parece a los 90, y hay algo a seguir rastreando ahí que tiene que ver con el nivel de agresividad que se está desatando sobre nuestros cuerpos. Es tal que nosotros necesitamos, sí o simple, infligirle una derrota parcial a este gobierno. Nosotros creemos que lo que tuvo que ver con los alimentos guardados en los contenedores, tuvo que ver con un primer golpe, porque fue un momento de indignación generalizada, que los viejos están pudriendo alimentos, como ya ni siquiera te pido que gastes, te pido que no desperdicies lo que ya estaba comprado, pero ya esto es de otra magnitud. Sí, totalmente, totalmente. Por ahí para recuperar y dejarte tomar otro mate, nada, mañana vamos a estar movilizados y movilizadas con la comunidad educativa a partir de las 10 de la mañana, para quienes lo vean mañana este programa, vamos a decir que hoy, desde hoy, desde las 10 de la mañana, miércoles, miércoles, miércoles 9 de octubre, la comunidad educativa, universitarias, universitarias, no docentes, trabajadores, docentes, y todo aquel o aquella que quiera acercarse, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar concentrando. Ahí vimos el comunicado que sacaron desde el Centro de Estudiantes, en el Congreso de la Nación, justamente para poder intentar revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Hoy estamos con NASA compartiendo justamente un poco de las líneas de lo que se viene planteando desde los sectores estudiantiles y por qué es importante la Ley de Financiamiento Universitario y por qué aún así le queda chico el presupuesto que está inscrito en esa Ley de Financiamiento, pero que es un primer paso. Y por ahí, recuperando esto último que traía NASA, me parece interesante pensar, primero que los bloques de unidad que se han podido ir gestionando, que se han podido ir articulando, armando, construyendo, a partir del 24 de enero con la primera movilización, paro y movilización. Se lo abrí. No, el paro general del paro general. No, el paro general del paro general, por eso lo recuerdo. Cumplí años en el paro general. Claro, tenías que ser acuariana. Estoy bendecida por el movimiento obrero. Es eso, por eso había feeling de energía. No era solo ser de River, era ser acuariana también. Acuariana y de River. Total, total. Pero bueno, no, justamente. Ah, no, claro, el tema. Sí, recuperar que a partir de esa primera presencia articulada de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, de los centros de estudiantes, de las agrupaciones estudiantiles, de las comunidades distintas. Hoy estuvimos hablando de la comunidad hospitalaria, de la comunidad educativa, digo, los movimientos feministas que se han sumado en ese momento a la articulación de poner el primer paro al gobierno de mi ley ante el intento de la salida de la ley Omnibus, en aquellos momentos poder recapitular también que fue ponerle un freno al gobierno, que haya tenido una cautelar la reforma laboral, que para nosotros y nosotras como trabajadores también fue ponerle un freno al gobierno de mi ley, más allá de que hoy nos rija la ley BAPSES y que gran parte del articulado de la reforma laboral esté inscrito en esa ley. Nos parece interesante poder pensar esto que vos traías, NASA, justamente en el sentido de recuperar que no es solamente una lucha que es poder ponerle un freno. Eso es. Que es poder ponerle un freno, que es poder poder decir, bueno, hasta acá, realmente la última movilización del 2 de octubre también se vio con gran fuerza de los sectores de la comunidad saliendo a la calle y defendiendo la universidad como un valor social, por lo que vos decís, por lo que planteás, ¿no? Bueno, es una forma de pensar el ascenso social que fue con las intenciones que también la Universidad Nacional Pública de Calidad y Gratuita, laica, en nuestro país, se instalaba para ser una bandera latinoamericana y del mundo, justamente con el reconocimiento que tiene, de poder decir, bueno, es una posibilidad de que acá se formen profesionales que sigan produciendo conocimiento, que sigan generando riquezas a nuestro propio pueblo. O sea, ni siquiera esa visión hoy está instalada en los gobiernos, en el gobierno nacional, para decir, bueno, la estrategia que implica el CONICET, la estrategia que implica el desarrollo científico, la medicina de calidad, como lo demostró en la pandemia, digo, un montón de situaciones que hacen a nuestro país grande, que demuestran el crecimiento en industria, que hoy, con este solo punto de bajar 0,1% al presupuesto universitario, que es poco para el presupuesto nacional, pero un montón para el presupuesto universitario, bueno, parece una locura, o como conversábamos hoy con Fede, hasta algo distópico. En ese sentido, y no para irnos mucho al tema, sí preguntarte cómo venían viendo, sosteniendo el plan de lucha, ya sabemos que vienen realizando algunas acciones, y nos querés compartir un poco de esa agenda, y un poco qué prevé para la asamblea de hoy. Sí, un poco volviendo a lo que traías antes, para mí hay algo a destacar, porque tiene que ver directamente con esto del plan de lucha y demás. Nosotros desde, bueno, yo soy militante del Frente Patriarante, además de vicepresidenta de mi centro de estudiantes, digo, nosotros desde el Frente Patriarante, desde las organizaciones sociales que componen la UTEP, como puede ser el Movimiento de Trabajadores Excluidos y demás, venimos dando la pelea en la calle, en unidad, y sosteniendo la unidad, incluso desde antes del primer paro general de mi ley, y eso fue una exigencia, a mi ley, perdón, y eso fue una exigencia por parte de algunos sectores, que no son los nuestros, pero también de los nuestros, y nosotros salimos a la calle contra la ley bases, antes del paro general, incluso durante el gobierno anterior, veníamos generando cierta unidad en las calles, particularmente con los movimientos sociales, lo que tenía que ver con, bueno, yo no sé, sea la marcha por Paz para el Trabajo, por el primero de mayo, y así se puede seguir, pero porque es nuestra táctica de intervención histórica, porque creemos que los procesos colectivos hay que darlos en unidad y en la calle, y me parece que en ese marco sí se inscribe el conjunto de medidas que nosotros estamos pensando para la conducción de nuestros centros de estudiantes, porque también hay una cosa ahí, que esto, como vos que decías, bueno, asumimos hace un tiempo, bueno, sin dudas a nuestros centros de estudiantes les faltaba articulación política con otros sectores, les faltaba modernización desde allá, pero si había algo que les faltaba, era articulación con otros sectores, y en esto que todavía es un poco de, bueno, es asestarle un golpe al gobierno, en un sector que es el más legítimo de la sociedad, y todo lo que ya se viene diciendo, bueno, para nosotros era muy importante poder dar como algunos pasos principales que tenían que poder compensar la unidad, el primero tiene que ver con, bueno, hacer una asamblea el primer día que uno asume el centro de estudiantes, y que sea convocada por todas las organizaciones, con una fecha de conjunto y demás, que eso fueran cosas que, obviamente, como en cualquier asamblea estudiantil que cualquiera uno conoce, tiene trabas más, trabas menos, gritos más, gritos menos, pero que efectivamente se logró y se llevó adelante, y para nosotros hay una cosa ahí que tiene que ver con, bueno, poder propiciar un marco de discusión unitaria en el cual se pueda discutir política, efectivamente, después ganará quien haga mejor política, lo que sea, pero sí poder establecer esos marcos de discusión que antes no estaban en nuestra facultad, y para nosotros eso es fundamental. Por otro lado, destacar que, bueno, si el conflicto universitario de este año, la primera parte del año, estuvo marcado también por la fuerte intervención del Consejo Interuniversitario Nacional, que tiene que ver con, bueno, los rectores de las facultades, sí que veíamos que esta parte del conflicto tenía que tomar otra preponderancia a todo lo que es la gremialidad, tanto del centro de estudiantes como la gremialidad de los docentes y de los trabajadores no docentes, y otra de las cosas que hicimos ni bien asumimos al centro de estudiantes fue armar una instancia intergremial en donde está la conducción, la comisión interna no docente de nuestra facultad, la conducción del centro de estudiantes, y AGD UBA, que responde a Conado Histórica, y FEDUBA, que es de Conado, para poder discutir, bueno, qué medidas nosotros vamos a tomar como gremios en unidad, y para poder un poco como pensar no solo la reciprocidad o la solidaridad, porque también hay una cosa que pasa mucho cuando, bueno, digo, nosotros venimos caracterizando que este gobierno tiene una táctica muy clara que es la de pegarnos en simultáneo por todos los frentes a la vez. Entonces, uno en ese contexto se pregunta, bueno, ¿cómo hacés esto? Le tenés que ir. GPS tercerizados, aerolíneas, me voy, UTEP, fila del hambre, termino, Laura, hospital buena parte, no sé qué, buenas redes sociales, me vuelvo, y es un caos, entonces uno también tiene que decir, bueno, ¿cómo nos organizamos políticamente para que todos los sectores en lucha puedan tener cierta representación? Y ahí nos parecía que eso, un primer paso tenía que ver con armar una instancia intergremial en donde pudiéramos discutir mano a mano con los no docentes y los docentes de nuestra facultad y pensar, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿vamos a hacer un riazo? Bueno, ¿podemos hacerlo todos a la misma hora? Y eso, uno lo trae acá y dice, qué boludes, es obvio. Bueno, no, no es obvio, en un contexto donde uno supo tener un centro de estudiantes con cinco años de desmovilización, ni los estudiantes, ni los docentes, ni los no docentes están acostumbrados a tener ese trato, no porque seamos tontos, sino porque se rompe ese lazo de comunidad educativa para trabajar de conjunto. Y creo que eso, mal que mal, nosotros venimos haciéndolo y en eso vos me preguntás, bueno, ¿cuáles son las medidas? Digo, bueno, venimos organizando clases públicas hoy y ayer en completa mancomunación de los distintos sectores de la comunidad educativa que son los trabajadores y los docentes desatándonos las sillas, los pibes bajándolas, los docentes armando formularios cada uno de su gremio, poniendo a los pibes en la calle y así sucesivamente, que esas son cosas claves. Y también otra cosa, y un poco en línea con lo que decía antes, es por ejemplo, nosotros hoy nos acercamos desde la conducción del Centro de Estudiantes a la fila del hambre que hizo hoy la UTEP en el Ministerio de Capital Humano. Y para nosotros eso es fundamental, digo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación pasaron a ser parte de la cartera del Ministerio de Capital Humano. Y si hay una persona que es la autora material de un crimen de deshumanización total, como es el desguace de la universidad pública y el hambriamiento de nuestros pibes en nuestro país, es Sandra Petodelo y nosotros tenemos que confluir en esa lucha e ir a reclamarla al gobierno, tiene que renunciar, tiene que renunciar porque tiene cinco toneladas de alimentos pudriéndose en un contenedor y tiene pibes y pibas que no pueden ir a la facultad porque no alcanza para comer y porque las facultades cierran porque no tienen luz. Entonces, si en ese contexto nosotros no podemos unirnos en una lucha y decir, no solo es la misma persona la que te está ajustando y la que te está recortando, ella, Carlos Torranel que es el ministro del Secretario de Políticas Universitarias, el galleguito Álvarez que es también el de Universitarias, ya no me acuerdo son la cara del ajuste, son la cara de la miseria, son la cara de la miseria planificada y somos nosotros los estudiantes y los excluidos de nuestro país quienes pagamos ese precio que también, no son sujetos aislados tampoco. Hace una semana salieron los números de que el 54% de los pibes que van a la facultad son pobres. Entonces, no es solo ir a prestar una solidaridad, somos el mismo sujeto al fin y al cabo. Obvio que hay diferencias, siempre las hubo y lamentablemente por los próximos años que vengan probablemente la siga viendo, pero el sujeto que hoy transita a la universidad es el mismo sujeto que quizás a la noche no come en su casa, que quizás si se hace una olla popular en la facultad, come la olla popular de la facultad y eso pasa y no hay que hacerse los boludos con eso porque sucede, porque sucede permanentemente. Entonces, ahí nosotros tenemos algo de lo que focalizar para nosotros. La presencia hoy fue clave, los movimientos sociales necesitan de la legitimidad de la universidad también para dar esta discusión porque no es lo mismo el discurso que niega la necesidad de un plan social entre muchas comillas al discurso que niega la educación pública. Entonces, también necesitan nuestro apoyo en el sentido de decir bueno, nuestras facultades estudian movimientos sociales, estudian organización colectiva, tenemos que ir a prestar esa solidaridad, así como también ellos salen a la calle cuando se intenta votar un presupuesto de miseria para la universidad y esas son algunas acciones las que venimos haciendo. Vos me preguntabas por la asamblea, bueno, a la asamblea vamos a ir a refrendar un plan de lucha que ya existe, digo, no estamos en un marco en el cual está tomada la facultad de psicología, está tomada la facultad de filosofía y letras, está tomada la facultad de veterinaria, va a haber una vigilia en distintas facultades de la Universidad Nacional de las Artes, en la UNTREF, no se sabe si en la UNSAM porque va a ser una asamblea ahora, en otras universidades como puede ser la Nacional de Entre Ríos, etcétera, y nosotros estamos en un contexto en donde no podemos pensar en otra cosa que no sea tomar las universidades, pero no porque nosotros seamos, como dice Feynman, fumadores de porro y tomadores cereales de colegios, sino porque nosotros tenemos que pensar que si no escalamos este conflicto, como decía antes, va a pasar esta ley y si pasa esta ley van a pasar otro montón de cosas y para nosotros la pregunta es, bueno, tenemos que ser una demostración de fuerzas, las facultades son de los estudiantes y si eso implica tomar una universidad por 48 horas, no lo vamos a hacer, bueno, para nosotros es fundamental dar esa discusión pero porque además es la discusión que para nosotros abre la otra gran discusión que es, bueno, pasó un quinto recién del gobierno de mi ley y es horrible que lo diga así, un quinto es un quinto, es un poco, ya resistimos un quinto pero faltan cuatro quintos y eso es un montón, entonces digo, ¿qué vamos a hacer en un contexto donde quieren desguazar por completo la universidad? y están avanzando, además, como esto también me preguntabas de la ley, digo, para nosotros la ley es la antesala de un proyecto de guase más amplio, digo, digo, salió hace cuánto, una semana esto, ¿eh? Bueno, el problema son los estudiantes migrantes, hay que empezar a acordar a los estudiantes migrantes, bueno, eso es una táctica que se da al gobierno para erosionar permanentemente la legitimidad de la universidad pública como tal, entonces, si yo no puedo aprobar la ley de presupuesto, si tengo que aprobar la ley de presupuesto porque no me queda otra, bueno, le voy a cobrar a los migrantes y para nosotros la discusión es completa, es, tenés que aprobar la ley y tenés que seguir manteniendo la universidad tal y como está y mejorarla y para nosotros es fundamental en este contexto también pensar que se pueden dar movimientos de avanzada, digo, más que nunca en un contexto de movilización política, de alza del movimiento estudiantil, hay que discutir qué facultad queremos y si nosotros no podemos encontrarnos a discutir que la facultad tiene que estar no digo bajo control estudiantil porque sí, pero donde los estudiantes sean protagonistas, estén al frente del movimiento, bueno, se nos va a perder un momento muy importante para poder discutir qué facultad queremos, yo antes traía esto de si es los 90, si es los 2000, si no sé qué, bueno, digo, en el proceso de la resistencia contra la ley de educación superior y la CUNIA o en los 90, se dio un proceso de revitalización de la discusión educativa que por ejemplo en la carrera de sociología culmina con la conquista de más de 200 materias optativas para que los PIDES puedan elegir cómo formarse y en qué tema formarse y esas discusiones políticas y teóricas sean al calor de la lucha estudiantil, entonces no solo también estamos discutiendo acá qué medidas de defensa de la universidad vamos a tener sino también cuál es la universidad que queremos y qué facultades queremos y al servicio de qué proyecto de país, que eso me parece lo más importante, digo, si el gobierno quiere avanzar contra las universidades es porque efectivamente las universidades son un polo de resistencia ante el avance de las fracciones de la clase dominante que hoy están abroqueladas buscando bajo cualquier punto de vista poder seguir prolongando la acumulación de capital en nuestro país, digo, salió hace dos días, Macri a decir que todo su bloque y iba a votar a favor del veto, bueno, esas son las clases dominantes de nuestro país, no hay mucha vuelta que darle, digo, no es simplemente un loco que vino a hacer un ajuste porque estaba re loco y porque la mujer y la hermana son astrólogas, no, digo, hay distintas fracciones de clases de la oligarquía y de la burguesía de nuestro país que quieren destruir nuestro país, que aprobaron el RIGI, que se van a llevar todos nuestros recursos naturales y las universidades públicas de nuestro país funcionan como una defensa de eso, no solo la Universidad de Buenos Aires, digo, esto que vos decís del federalismo, diversas universidades nacionales a lo largo de nuestro país que están emplazadas en territorios donde hay recursos naturales o bienes comunes, bueno, tienen discusiones que dar sobre eso, cómo se maneja el agua, cómo se manejan nuestros recursos, cómo se tratan los bosques y así se puede seguir y eso es lo que está intentando destruir este gobierno, lo que no se pueda discutir dentro de las universidades qué proyecto del país queremos, entonces no solo tenemos que salir a dar una defensa del presupuesto sino también a salir a dar una discusión de avanzada sobre por qué para nosotros la facultad no es solo un lugar donde uno va a cumplir el sueño de ser el doctor hijo de carpinteros sino también el lugar donde se produce y se reproduce un conocimiento y el servicio o a favor de qué intereses está o no está. Sí, eh... Dame la urna que la voto de no. Sí, te juro, te juro. No, pero... me parece importante porque te juro que hasta a nosotros se nos pasó un punto muy importante que mencionaste que sucedió justamente en estos días antes de hacerte una pregunta quería mencionar eso con respecto a la cuestión de los migrantes en las universidades. A ver, claramente coincido contigo que es más bien en una idea de distracción o de deslegitimar la lucha que hoy tienen los estudiantes y las universidades públicas porque en realidad así concreta y rápidamente habla o sea la idea del gobierno es cobrar aranceles a extranjeros o sea a migrantes que no tienen residencia y eso es un requisito fundamental para ser estudiante es ser residente es ser residente o sea y de hecho que en todo caso ser residente o estás haciendo el trámite de residencia entonces no entonces uno dice pero por qué hace eso eso no es por idiotez sino es porque evidentemente quiere es instalar un discurso fascista porque es fascista sobre determinados sectores de la población que lo que hacen es primero seguir o sea seguir avanzando sobre las distintas legitimidades de ciertos cuerpos en el espacio público que tiene que ver con bueno decir que no sé lo mismo que decir que los putos los travestis y las identidades no binarias no existen digo es el mismo movimiento fascista y eso tiene que ver con bueno o sea promocionar un discurso que es completamente falso o sea digo no se puede ser estudiante de la universidad pública sin ser residente a quien le vas a querer cobrar y en todo caso si quisieras cobrarla a los extranjeros vieron como hacía no sé si era Iñaki el que explicaba haciendo de Mirta como explicar a tu abuela no me acuerdo si era ese u otro pero es tipo chicos si una profe tiene que abrir un curso donde hay 50 personas no sale más o menos plata que haya uno de cada cuatro estudiantes sentado que no sea este país sale lo mismo como no no es que le pagan al profe el porcentual por alumno sentado en el banco y esas son cosas que primero eso como me parece que está bien aclarar por si alguien lo está viendo la población migrante de la universidad en nuestro país es del 4% 4% o sea es menos del 5% es un delirio y además es eso o sea como a mí también eso de explicarle como si le explicabas a tu tío es el argumento de en todos los países de Latinoamérica te cobran ah buenísimo entonces si en todos los países de Latinoamérica existe el servicio militar obligatorio nosotros tenemos que tener el servicio militar obligatorio o sea si en todos los países de Latinoamérica estaría permitida la libre portación de armas nosotros ¿cuál es el argumento? es irrisorio no 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 pero además una cosa o sea la primera cuestión es que tiene que ver con que la universidad no debe tener fronteras el conocimiento no o sea no no esto de tal país este de tal género este de tal hay una cosa ahí que es digo la constitución nacional dice que la universidad pública es para cualquier persona que quiera habitar el suelo argentino y así se reconoce la argentinidad en nuestro país para nosotros es un orgullo va de suyo para nosotros que la universidad pública en nuestro país reciba con los brazos abiertos a cualquier persona de este país y de cualquier país es un orgullo internacional y eso enriquece una trayectoria académica o sea que venga un pide que estudió en la universidad católica peruana a contarte cuáles son sus experiencias para nosotros lo enriquece mucho más como no o sea es irrisorio pero de vuelta es una táctica del gobierno para seguir desgastando la discusión sobre la legitimidad de la universidad pública y además prolongar un discurso fascista totalmente lo que quería preguntarte era sobre los escenarios futuros o sea es difícil igual predecir muchas veces o sea si sabemos que este gobierno evidentemente como dijiste va para el desguace de las universidades del estado mismo etcétera y bueno entonces que perspectiva de escenarios posibles y acciones a futuro están pensando viendo analizando para nosotros el escenario es un poco el marco general que yo ya venía un poco relatando que tiene que ver con bueno efectivamente va a haber que seguir bancando determinadas luchas que se van a ir dando me parece que un ejemplo claro es el del hospital Buenaparte que no solo nombrarlo porque me parece que es importante dejarlo nombrado para que se escuche y se vea el intento de cierre de un hospital de salud mental que aloja a más de 600 pacientes que es el mejor o el único en cuestiones de salud mental para nosotros para las facultades sociales en particular además tiene una relevancia particular porque es un centro de prácticas de la carrera de trabajo social y además es un hospital que con nosotros trabaja mancomunadamente en un programa que se llama Sociales Escucha que es un lugar de primera escucha y demás entonces primero que nada sí extender nuestra solidaridad a todos los trabajadores y las trabajadoras y los usuarios y usuarias del hospital Buenaparte estuvimos en estos días yo yendo ahí pero me parece que ese tipo de luchas son las que marcan el camino de lo que se viene un poco ¿no? Digo, ¿dónde va a haber que poner la solidaridad no porque haya sectores que lo merezcan más que otros sino porque hay lugares donde el gobierno está buscando infringir una derrota que es completamente moral que es para deslomarnos digo, porque vos estás yendo a cerrar un hospital que tiene 600 personas adentro que no representa un gasto significativo para el conjunto de la población y que lleva el nombre de una detenida desaparecida entonces para nosotros ahí hay más un gesto simbólico que un gesto de ajuste de déficit fiscal cero o de lo que sea y para nosotros sí va a ser importante poder posicionarnos en esos espacios y sí seguir estando en la calle justo con el conjunto de los sectores en lucha digo, con la lucha de los jubilados por ejemplo como a nosotros es fundamental que se pueda poner de relieve la cuestión de los jubilados es otro intento del gobierno de decir bueno, son los jubilados o la educación bueno, no son los jubilados o la educación digamos, parece que nosotros tenemos el honor de que este suelo argentino haya parido a la gran Norma Pla bueno, si hay algo que enseñó Norma Pla que es no son los jubilados o los estudiantes son todos los sectores en lucha me parece que eso es lo que se nos viene pero sí tener en mente que el gobierno tiene una táctica clara de desgaste de querer poner a los diferentes sectores en lucha en contra de hacernos creer que es una cosa o es la otra y nosotros tenemos que generar espacios para primero discutir intersectorialmente qué son las cosas que nos están pasando cómo abordarlas y demás y sí que para nosotros el movimiento estudiantil tiene que estar presente en la retaguardia de todos esos procesos porque hoy por hoy de vuelta es la institución con más legitimidad es la institución que hoy por hoy tiene la posibilidad de asestarle un golpe al gobierno de Javier Milley y que además es el lugar donde de vuelta se dan mayormente las discusiones políticas de nuestro país donde se produce el conocimiento donde se produce lo que es válido lo que no es válido donde hay una referencia pública de los decanos de los rectores mal que mal de los conjuntos de los gremios de los estudiantes de los profesionales de nuestro país que tienen que ver con la educación pública y la salud pública que son los dos valores fundamentales que tiene nuestro país entonces para nosotros sí la lucha tiene que ser en las calles en conjunto con los movimientos sociales que como decía antes son los más golpeados hoy por hoy por la crisis uno de cada cuatro pies hoy se va a dormir sin comer tenemos un momento en el cual la Argentina tiene más de 50% de pobres entonces el trabajador de la economía popular de los movimientos sociales son el nuevo sujeto al cual hay que prestar la atención porque hay gente que todos los días se inventa su trabajo en un contexto de lleno de despidos bueno son personas que vienen peleando por la legitimación de su trabajo hace más que el gobierno y que hoy por hoy están más marginados que nunca digo no sé el movimiento cartonero hoy por hoy con la importación de basura los pibes que cartonean en la calle no tiene para comer porque este gobierno está importando basura y está importando cartón que se producía en este país y eso hace que esos pibes no tengan para comer y esos mismos pibes y esas mismas pibas son los mismos pibes que tienen a sus hijos en la escuela pública y es esa escuela pública que se cae a pedazos porque no hay plata y esos pibes que no llegan a la universidad que nosotros queremos que entren todos y así sucesivamente entonces nos parece que se viene primero muchos años de armar todo lo que está roto porque venimos de años de desmantelamiento del campo nacional y popular del campo popular de los sectores en lucha y tiene que ver con volver a armar una resistencia entonces por eso si te parecía más al 2001 a los 90 y demás bueno para nosotros tiene que ver más con una nueva oleada noventista si se quiere de volver a armar una resistencia de más largo plazo de que hay que aguantar de que hay que salir a luchar de que vamos a estar cansados pero que efectivamente nos quedan por lo menos de este gobierno tres años y no sabemos si más lamentablemente entonces hay que salir a armar y hay que salir a luchar pero hay que reconstruir todo lo que está roto y seguir sumando gente porque efectivamente no es como que bueno si la pasas mal automáticamente lucho no es como directamente proporcional pero efectivamente este gobierno no da para más la gente no tiene para llegar a fin de mes y eso va a empezar a pasar y me parece que la responsabilidad de las militancias en general sea gremial sea política sea estudiantil sea social sea barrial sea cultural tiene que ver con poder recoger a ese conjunto de personas que incluso capaz votaron a este gobierno porque no nos podemos hacer los boludos por eso también este gobierno sacó un 56% de votos bueno hay un montón de gente que hoy la está pasando mal que votó ese gobierno y que capaz esté desencantada y que capaz quiere ir a pelear en contra de ese gobierno si una marcha estudiantil en Córdoba llegó a un palo de personas en la provincia donde más votos sacó mi ley bueno efectivamente estaba lleno de votos antes de mi ley hay algo para pensar entonces hay que poder recoger a esa gente hay que poder salir a discutir pero no es solo salir a recoger a esa gente sino salir a discutir política porque lo que nos está pasando para nosotros fundamentalmente es que nosotros no estamos pudiendo ofrecerle al conjunto de la población un proyecto de país nosotros del Frente Patriarante lo tenemos claro lo venimos militando para nosotros es un país con tierra techo, trabajo salud y educación no es tan difícil para nosotros es una patria sin esclavos ni excluidos es una patria más humana es una Argentina más humana más solidaria pero me parece que tenemos que seguir sumando voluntades a este proceso para seguir discutiendo un programa de gobierno que para nosotros es el plan de desarrollo humano integral pero que sea más amplio que pueda pensar la cultura que pueda pensar la educación que pueda pensar una salud comunitaria digo, eso el hospital bueno, aparte se ocupa de personas en situación de calle y con consumo problemático bueno, ¿qué hay para ofrecer ahí? ¿qué tenemos para pensar desde las universidades? etcétera, etcétera entonces para nosotros viene un poco por ahí seguramente no tenga la respuesta para todo porque si no no estaríamos acá estaríamos haciendo la revolución en otro lado pero me parece que si hay unas pistas para pensar o nos parece a nosotros y siempre obviamente el convite está hecho a discutir en cualquier espacio y sí recordar que eso nos encontramos el miércoles a las 11 de la mañana en el Congreso a luchar ya hiciste todo ya condujo me dieron ganas de anotarme de vuelta chicos me armo otra carrera de grado para ir y votarla nuevamente en las elecciones es increíble bueno, gracias impresionante todo el desarrollo que vienen teniendo desde la UBA Sociales del Centro de Estudiantes con esta función con esta energía y con este cuerpo que le están metiendo justamente para enfrentar el ajuste y el saqueo que planea este gobierno a les estudiantes a les trabajadores y a todo el pueblo así que bueno les esperamos mañana en la movilización a partir de en la concentración a partir de las 10 de la mañana en Congreso de la Nación y bueno y con quienes tengamos el placer de encontrarnos en el 37avo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades allá nos vemos yo viajo también así que nos vemos allá ah bueno vamos a seguir debatiendo entonces seguiremos votando en Jura bueno nada celebrar este programa nos vemos el próximo miércoles 16 de octubre de 1 a 3 de la tarde en el canal de la CTA Autónoma nos pueden seguir en el Instagram como estamos saqueadas y bueno nos vemos saluditos adiós chau chau